El tramo Hoy 22 de mayo, la iglesia recuerda a Santa Rita de Cassia, la patrona de los imposibles. Santa Rita de Cassia nació en Cassia, Italia, un 22 de mayo. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita. Desde su nacimiento, la santa empezó a demostrar por qué iba a ser llamada la abogada de los imposibles, pues su madre era estéril y no podía concebir hijo alguno. Sin embargo, sus continuas oraciones y penitencias le permitieron obtener la gracia de Dios de dar a luz a una maravillosa y piadosa hija. Desde sus primeros años, la santa demostraba constantemente su piedad y su deseo de consagrarse a la vida religiosa. Su mayor gusto era dedicarse a la oración y a la caridad fraterna con el prójimo. Sin embargo, por decisión y obediencia a sus padres, Santa Rita contrajo matrimonio. El esposo de la santa resultó ser una persona de carácter difícil y sumamente violento que constantemente agredía y humillaba a Santa Rita. Sin embargo, ella soportó el genio feroz de ese hombre por 18 años con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a autoridades civiles para pedir sanciones y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión de los pecadores y, entre ellos, el primero, su mal genio de esposo y luego sus dos hijos que también habían heredado el mal genio de su padre. La paciencia y oración de Santa Rita dieron sus frutos y poco antes de la muerte de su esposo y luego de sus dos hijos se convirtieron de corazón. Ahora ya sin esposo y sin hijos, Rita se dedicó a las obras de caridad y a pasar largos ratos a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero las comunidades de monjas le respondían que ellas solamente recibían a muchachas solteras. Ella aprovechó este intervalo de tiempo para espiritualizarse más y dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados. Al fin, las hermanas Agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Una vez admitida como religiosa, se dedicó con la más estricta exactitud a cumplir todo lo que mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superiores con alegría y prontitud en todo. Además, se dedicó a atender a las hermanas enfermas y a rezar por la conversión de los pecadores y obtuvo prodigios a larga distancia. Santa Rita cayó muy enferma, falleciendo el 22 de mayo de 1457. Su cuerpo se conserva incorrupto. Su cuerpo se reduce el segundo. Su cuerpo se terminó maloteca. La Segunda